Agradecemos la participación de la capillita, ¿no es cierto?, en donde se ha implantado la Plaza Xp. Por eso le vamos a dar la palabra a Karina. Gracias Eduardo. Bueno, le damos la bienvenida a todos los familiares, a todos los amigos del IASP, al señor Intendente Sergio Favod, a los miembros de la Cooperativa de Aguas que también nos honran con su presencia y a todos aquellos que de alguna manera están vinculados desde el corazón con el Grashpe. Y bueno, tomo las palabras también, como dice Eduardo, recuerdos. Y hace poquito tiempo queremos también mencionar la importancia que tiene este cenotafio, este espacio que recuerda a aquellos que dieron su vida por el Grashpe y a aquellos que vivieron aquí en Villa General Belgrano y dieron parte de su producción a enaltecer y a engrandecer este pueblo. Y hace poquito tiempo tuvimos la visita de Jaime y Dick, el hermano de Ronnie, junto a un grupo de marines de ex, digamos, personas vinculadas al Grashpe, que son del círculo de marineros de Grashpe de Buenos Aires. Y decía Jaime y este grupo de amigos de él, la importancia que tenía este espacio porque era uno de los pocos que hay en el país para resguardar la historia del Grashpe. Así que por eso queremos felicitar a Eduardo, a Ronnie, a todo este grupo de ex personas vinculadas, de grupos de marineros del Grashpe, que han tenido, digamos, este trabajo tan árduo de poder trasladar las cosas y resguardarlas en este espacio. Y desde el museo y la fundación La Capillita agradecemos por confiar en nosotros y por seguir trabajando mancomunadamente en pos, justamente, de resguardar. Dentro de poco vamos a tener la nueva muestra museológica y allí va a estar exhibida parte también de la historia del Grashpe con algunas piezas que tienen que ver con la historia que ha tenido nuestro país este importante acorazado. Así que muchas gracias. Gracias. Me parecía propicio aquí que estamos en este ámbito vinculado a este tema propiciarles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a esos marineros y sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!